Hola gente, ¿cómo andan? ¿todo bien? Bueno, espero que sí. Y bueno, hoy les voy a mostrar una canción que se llama Smile. Y bueno, espero que la disfruten. Ahora sí, comenzamos. ¡Gracias! 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 Hoy estoy con tarea y no puedo grabar. Y sí, estoy con esta app porque el móvil, recuerda, por un video de esta duración me pide mucho espacio. Y bueno, ahora sí, adiós.